Vamos a ver, Maris nos va a dar una cátedra de cómo se vean estas maquinitas Vamos a ver, Maris nos va a dar una cátedra de cómo se vean estas maquinitas No, primero tomes el dinero, sin lana el chango no camina Cuesta lo que quiere Maris, cuesta 580 yenes, algo así como 90 pesitos, 90 o 100 pesitos Vamos a meter su blanda la Maris, ahora sí, ahora sí, que es lo que quieres ¿Puedo pasar? No sé si está muy chiquito esto Ahí le da su boletita Ahí está, ahí te lo cambia Eso fue, así es como se pide aquí También puedes pedir hacerlo con moneditas 6.60 Yo quiero el de Tokatsu, el de 6.30 Me quedaron 50, pensé que era 6.80, pero cuesta 6.30 Ahora, ya que tenemos esto, nos sentamos Ya, agarraron el papelito Es que aquí te dan Y aquí te vas a agarrar otra agüita Tenemos agua Maris, tenemos agua Ahí está el secreto, ahí está el secreto, lo están preparando El secreto del mole, es lo que nos vamos a comer Ahí está el mole, es arroz con mole, ese es el equivalente al arroz con mole Ese es el de la Maris, Maris pidió el chico y yo pedí el mediano Ese es de la Maris, pollo polco Ese es pollo, 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 pollo Ojalá que ese es el mío y no el de Adrián Porque Adrián pide los rudos No, no eran nuestros, ni míos Mmm, tristes Parece que ahora sí, son los de nosotros Ahí está Es el de pollo o pollo Ese es pollo Es pollo Es pollo Pediste el de dos tú, Adrián Seguro yo nada más era uno, pero ese es lo que pedí ayer, se seguro Dijo Otra Opa Treso ¿No? Opa Tijo Este El Es El Opa ¿Y? Opa El ¿Y? Uda Opa más grande que el tuyo, no creo? No, tiene más lechuga. Tiene más lechuga ahí. Y esto es lo que nos vamos a comer. ¿Sus impresiones, Maris? Sí, es rico. Me está gustando. Todo bien hasta ahora. Yo pedí al chico. Creo que la única diferencia es que hay menos arroz y menos col. Es similar. Yo pedí como el mediano. La diferencia es que fueron como 80 yenes. Este me corto creo que 580 yenes. 580 yenes, 630 yenes. Y vamos a darle, pues, leche mayonesita y tadasquimás. Misión cumplida. Esto fue nuestra expedicia en Gogokurri. Mucho, muy, muy recomendable. Nos gustó mucho, muy buen precio, muy práctico. Todo bien, todo bien. Dos pulgares arriba para el Gogokurri. Gracias. 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 Gracias.